Pregunta en función de una deducción. Entonces les plantea una lectura y por ahí les habla de lo bello y les dicen qué disciplina estética, ¿sí? Pregunta argumentativa. No se olvide en filosofía oriental, sus características más resaltantes. Las ventajas de la filosofía. En lo intelectual, resolver problemas. En lo social, conocer la sociedad también. Después, filosofía y la religión, esa preguntita del ente no encaja. Ente, ¿qué significa cosa? ¿Sí? Respecto al origen de la filosofía, tienen ustedes el asunto del idioma, el politeísmo y una cuestión evidente de cómo la filosofía es continuamente crítica. Tanto que los discípulos criticarían a sus maestros, a Maximandro desafiando a Tales, por ejemplo. Esta pregunta de la señorita que quiere hacerse una operación, pues es una pregunta axiológica. Se ve con claridad qué valor está influyendo más en su perspectiva de la vida. No es estética. Muchos creo que han caído ahí por experiencia en los otros grupos. No es estética. Porque no están preguntándose por el problema de lo bello. No, no. No están reflexionando sobre el problema de lo bello. Está diciendo qué escoge ella y cómo escogemos. Es por lo que valoramos. Bueno, mito y logo está sencilla. Presocráticos también. Deontología es el código profesional. El psicólogo, obviamente, es una evidencia de relación con el problema deontológico. ¿Qué más? Las falacias, no se olviden. Es como cuando nos quieren vender gato por liebre. Es como que yo les hablar ahorita bonito, les estoy haciendo creer que lo que digo está bien. Pero ustedes analizan y hay contradicción. Muy típico de los políticos. A ver, paren la oreja. Cuando un periodista le hace una pregunta a un político y no le responde exactamente eso. Le responde muy claro, elocuente, ¿no? Pero exactamente lo que se le pregunta, no. Entonces, pareciera que es coherente con la respuesta a la pregunta, pero no. Se desvía. Esa es una falacia. Parece correcto, pero en el fondo no lo es. Y estos simbolitos de P, entonces Q, que han estudiado en matemática, también es parte de la lógica. Bueno, filosofía política es sencillo. Epistemología y nociología. No se olviden. Nociología. Estudia el conocimiento en general. Epistemología. El conocimiento científico. Pregunta Unza. Bueno, antropología, las respuestas, pues, están relacionadas con nuestra naturaleza. Y más estén las diapositivas. Tienen ustedes aquí toda una síntesis que les he preparado. Tales de Mileto, el padre de la filosofía. Siglo VII, siglo VI. Pero si les preguntan, debe ser siglo VI. Es lo más divulgado, el origen de la filosofía. Hacia menor, no se olviden. La filosofía está basada en el logos. Pero es un proceso, ¿no? Porque también había unas dosis de mito al inicio de la filosofía. No se olviden. La vida práctica. También nos ayuda la filosofía. ¿Qué otras cosas les estoy preparando como repaso? A ver. No surgen las ciudades más antiguas, sino de la Gran Grecia, ¿no? Como Atenas, sino de Mileto, Éfeso, Colofón. Todo lo que se llama territorio jónico. ¿Ya? Eso está aquí. Si no me equivoco. A ver dónde está. Acá está. Todo es la región conia. O región jónica. Ahí nace la filosofía. Pregunta, Abunsa. ¿Nace en Atenas? No. No, señor. Nace en la región jónica. ¿Ok? Muy bien. Repasen todo esto. ¿Qué significa físicos? Viene de fisis, naturaleza. Y si significa naturaleza, totalidad. Y pretendían explicarse la naturaleza en función a la misma naturaleza. No en función a dioses. Tales de Mileto dijo que el arjé es el agua. ¿Qué es eso de arjé? Aquello que da forma. Aquello que da arquitectura. Aquel elemento que lo constituye todo. ¿Sí? Es como que, a ver, ¿de qué está hecha la torta? Digamos, de partículas de harina. De azúcar. ¿Ya? Entonces, aquel elemento que lo constituye todo. Que está en toda la naturaleza. Muy bien. ¿Qué significan nuestras preguntas? El inicio y el principio de todo lo existente. ¿Cómo se puede reducir todo lo que vemos, tocamos, que es una aparente confusión? ¿Por qué aparente confusión? Veo árboles, veo que algo crece, nace, se muere. Es decir, hay diferencias, hay variaciones. Y lo podemos reducir a un principio simple y unitario. ¿Cómo es posible que pueda haber una unidad sencilla, originaria, que dé lugar a la multiplicidad? Ejemplo, para que vean que estas preguntas son sencillas. Piensen en Dios. Dios es algo originario, único, que da lugar a todas las cosas múltiples de la realidad. Es el principio. Es un principio simple y unitario. No necesita ser distinto. Es único. ¿Ya? Esa es la lógica de la búsqueda del Arjé. Aquí es el Arjé, un triangulito, porque sostiene, constituye, de forma, a todo lo existente. A la fisis, a la naturaleza, que equivaldría también a todo, que sería el cosmos. Y por lo tanto, este cosmos, esta naturaleza, está en continuo cambio. Por eso, lo que crece, ¿sí? La realidad está en continuo cambio. Y el Arjé lo constituye todo. Pregunta Bunza, esto vino. ¿Y Aristóteles qué dice? Dice que estos filósofos que les interesó tanto entender el Arjé, ya tenían una sabiduría por conocer la totalidad. La totalidad, pues el cosmos, la fisis. Pero por el conocimiento mismo, no basándose en entes, en dioses poderosos. Muy bien. Introducción terminada. ¿Dudas, por favor? ¿Preguntas? ¿O bien? Perfecto. ¿Y qué más tienen nuestras diapositivas? Bueno, pues, hemos hecho la práctica, hemos hecho un balance, hemos hecho la introducción. Espero que haya hecho la práctica aún. Espero, espero, espero. Por milésimas se pierde esa competencia. Por una pregunta. Como Perú, por un penal, igualito. No es ficción. Prepárense. Déjenle su tiempo a este curso mínimo, pero déjenle, ¿ya? Bien, empezamos, señoritas, señores. Los presocráticos. Empezamos la historia. Si no vamos a leer todas las diapositivas, por el tiempo. Ustedes tienen ahí una herramienta de apoyo para que repasen mi explicación más y enfrentamos la práctica en los últimos minutos, ¿ya? A ver, ¿de qué trata esto? Presocráticos. Los primeros filósofos. Por eso, pre. Antes. ¿De quién? Que Sócrates. Típicamente se le reduce a materialismo monista, pluralista y metafísico. ¿Qué rayos quiere decir esto? Fácil. La respuesta que dieron los presocráticos a la RG. Pudo ser respuesta material o metafísica. Ya sabe usted qué es metafísica. Lo hemos explicado. Meta. Más allá. Física. Fisis. Naturaleza. Una respuesta abstracta. Dentro de las respuestas materialistas, hay filósofos que dijeron sólo un elemento material. Hay otros que dijeron más de uno. Es necesario para que la realidad exista. La torta. Si un filósofo diría sólo harina, lo constituye todo, sería monista. Si la torta, dice un filósofo, no, es necesario huevos, harina, tal, tal. Si no, no hay torta. Pluralista. Preguntas, dudas aquí. Esto es clave. ¿Me están escuchando? Por favor, por lo menos díganme sí. Puede ser que la señal se me vaya. Sí, todo claro, por favor. Muchísimas gracias. Muy bien. Vámonos. Entonces, lo voy a contar rapidito, atentos, atentos. Le voy a dar claves nomás. Pero acá tienen páginas de la guía. Acá está Dios, acá estas diapositivas de la guía. Ok. Para que le den con calma. La escuela de Mileto sería, digamos, la primera. Que tiene al padre de la filosofía Tales, de Mileto, y a sus dos discípulos, Anaximandro y Anaximenes. Perfecto. Acá pueden leer. Estos hombres eran geniales. Viajaban, sabían de matemática, etc. Y el gays les queda chiquito. Tales de Mileto, pues, ya decía, se interesaba mucho por la naturaleza. Lo hemos insistido desde la primera semana. Por la fisis. Y acá. Tales dijo que el arjé es el agua. No se olviden. Viajero. Increíble. Aventurero. Incónica. Muchos más méritos de este hombre. Pregunta a Unza. Vino una vez. ¿Quién fue el filósofo que midió por primera vez la pirámide? Una pirámide de Egipto. Según la historia, Tales de Mileto. Ya los griegos sabían o no sabían que la Tierra era esférica. Ahí está. Tales ya sabía. Pensaba que la Tierra era esférica. Pregunta a Unza. Anaximandro. Anaximandro. Su respuesta, Apeirón. Sí, recurso mnemotécnico, para que se acuerden. Apeirón. Y él dijo, bueno, el Apeirón es la fase inicial de todo lo existente. Que sería una especie de caos. Algo indefinido. No es algo así como nosotros. Permítanme el ejemplo. En nuestro origen somos, ¿qué pues? Somos sustancias así indefinidas, ¿no? Las células que nos componen los cigotos, ahí son pues formas indefinidas, digamos, ¿no? No son como nuestros cuerpos, nuestras pieles, que a veces adoramos en una exageración de belleza. No, nuestro inicio es algo indefinido, ¿sí? Esa es la visión de Anaximandro. Y a eso le llama Apeirón. Y luego, eso indefinido, va cobrando forma. Como la torta, volvamos al ejemplo, no sé por qué tanto la torta. Porque al inicio, ¿no? En la mesa, qué harina, qué esto, qué polvo, qué todo un caos, todo indefinido. Y luego, qué rica, ¿no? Con forma, ¿no? No se olvide. Pregunta Unza. Esta respuesta de Apeirón no es tan, no es tan, repetimos, concreta. Es un principio que propone Anaximandro y es ya un principio abstracto. Pero, rayos, ¿por qué está, pues, dentro de materialistas, no que eran sustancias materiales? Así lo han clasificado. Más apesado la razón de que él pertenecía a la escuela de Mileto, discípulo de Tales, ¿ya? No se olvide. Un mangro tan famoso que ya estuvo en una de las primeras enciclopedias naturalistas hecha por Plinio, ¿sí? Y, vean, una de las primeras enciclopedias sobre la naturaleza, y Anaximandro tiene tantos méritos. En cosmogonía, en geografía, un mapita ya se hizo, un reloj, ya hablaba de que la vida se originó en el mar, increíble. Anaximenes, que hablaría de que el arjé es el aire. Anaximenes, E, aire. Que no se olvide, recurso mnemotécnico. Y, bueno, procesos naturales del aire para dar lugar a todas las cosas. Ahí está la lógica. El arjé es aquí el elemento que lo constituye todo. Por ejemplo, el aire, por rarefacción, constituye los elementos más ligeros. Pero cuando el aire se hace, se condensa, da lugar a objetos más pesados, ¿sí? Esa es la lógica del arjé, por favor. No se ría, es una lógica interesante, porque da la base para luego que la ciencia haga todo lo que ha hecho para seguir buscando los elementos constitutivos de todo lo existente. Digo, no se ría porque parece inútil, tonto, pero es interesante ver cómo es que esa búsqueda científica tuvo sus raíces en estos filósofos. Muy bien, ¿y cómo es este aire? Este aire, bueno, es algo así como el Aperon también, medio divino, eterno, que se mueve y cambia. Eso es importante, ¿no? Porque al moverse, va constituyendo diferentes objetos, ¿no? Muy bien, ahí tienen su posición sobre la Tierra. Y con ello hemos terminado la gran escuela de Mileto. Famosos materialistas, monistas, pues no olviden, Anaximandro con el Aperon, un poco que se sale de la regla. ¿Preguntas ahí? ¿Ninguna? Muy bien. Vámonos a los metafísicos. No se olviden, la respuesta de estos filósofos son abstractas, como la de Anaximandro. Pero repito, Anaximandro lo ha incluido en la escuela de Mileto. El gran filósofo Parménides de Lea. Se preguntó por el ser. Por eso, se le considera el iniciador de esta disciplina que le hemos explicado, la ontología. Platón lo admiraba y le llamaba el venerable. Hegel dijo, este es el verdadero primer filósofo. Para Hegel, Parménides sería el primer filósofo. No tales. ¿Por qué? Porque habla de esto, del ser. El ejemplo, ¿no? Tú eres mi ser. Te amo tanto que tú eres mi ser. ¿Qué queremos decir con eso? Como llevando a esa persona a entender que es la causa de uno, ¿no? La causa de uno. El amor de esa persona me da todo a mí, ¿no? Más o menos eso queremos decir cuando usamos esa expresión. Ahora, usted cuando le diga eso, lo que está tratando de hacer es explicarle. Es decir, cuando hablamos del ser, es una cuestión que se entiende por la razón. Trato de decirle algo profundo, algo verdadero. Es distinto, quizás, a cuando le llevo flores. Cuando le llevo, no sé, le invito a comer algo. ¿Por qué hago este ejemplo? Porque Parménides hacía una distinción entre el mundo inteligible y el mundo sensible o de los sentidos. Flores, comida, sentidos. Puede ser engañoso. Pero quizás, si esa persona te dice algo profundo, que está dando a entender que te quiere, ¿no? Eso es mundo inteligible. El ser se percibe solo por la razón. Y es lo que nos da la verdad. Otro ejemplo. La ciencia. La ciencia nos dice en matemática cómo funcionan muchas cosas. Eso sería mundo inteligible. Pero estas cosas que vemos, acá veo una jarra de vidrio. La jarra de vidrio la toco, está fría, etc. Tiene una forma suave. Estoy teniendo una percepción sensible. Pero, ¿exactamente cómo es su forma? Una fórmula matemática me podrá describir con exactitud su forma. Y esa es la verdad. Entonces, Parménides dice, el mundo inteligible es la verdad. El mundo sensible, no. Nuestros sentidos no nos dicen la verdad. No nos pueden llevar a la verdad. Espero que se haya entendido. Es importante Parménides leer. Para Parménides, el ser no cambia. Es único, eterno. ¿Sí? Inmóvil. Alguien dice, ¿cómo es eso? Facilito. Vuelvan a pensar en Dios. ¿Cómo es Dios? Único. Eterno. Inmóvil. Infinito. Recurso mnemotécnico. Ese es el ser de Parménides. ¿Ya? Parménides dijo, el ser es y el no ser no es. Algo así como, Dios es todo. Y no puede haber algo que niegue a Dios. ¿Ya? Por eso no hay la nada. No hay un principio y un fin. Nada se mueve, pues. Porque el ser es infinito. No necesita moverse. Al ser lo es todo. ¿Ok? Los sentidos nos dicen que las cosas son plurales. ¿No? Que esto cambia. Que esto es rojo. Que esto es verde. Bueno. Pero eso es, no es verdadero. Porque en realidad el ser no cambia. Un ejemplo más. Claro. Me he muerto. Bueno, se nos ha muerto alguien, ¿no? ¿Qué nos dice la religión? Tranquilo. La vida verdadera no es esta. El cuerpo, ya pues, ¿no? Ha cumplido su etapa. Con la vida verdadera es otra. Sí, más profunda. Va a seguir vivo. ¿Cómo? ¿Cómo entonces? Este mundo sensible no es el verdadero. El verdadero es otro mundo. ¿Sí? Que se entiende con la inteligencia. Parménides, como que da las raíces para toda esta visión cristiana que hoy tenemos. Sí. Ya eso lo vamos a discutir en filosofía medieval. Pero por ahora, concéntrese. Recurso mnemotécnico. Al hablar de Parménides, piense en Dios. Coincide plenamente. Alguien que vivió en forma contemporánea Parménides es Heráclito. Histócrata le decían el oscuro porque escribía muy, muy difícil de entender lo que escribía. Y el arjé para él es el fuego. No se olviden. Parménides es el ser. Y él decía que el fuego lo es porque, de alguna manera, representa los cambios que hay en la realidad. ¿Sí? Mientras que Parménides dice, mira, los cambios, lo que nos dicen los sentidos no es verdadero. Pero, el áclito sí está preocupado por lo que ve en la naturaleza. Y dice, el fuego sí representa mejor el arjé porque, de alguna manera, explica más todo este movimiento, la dinámica de la naturaleza. Pero ese movimiento no es, no es un desorden. Tiene medida. Se inicia con medida y se apaga con medida. Esa medida la da el logos, logos. Y eso es lo metafísico. El logos es algo racional. Algo que da unidad, que gobierna la contradicción, las leyes, para que no se olvide. ¿Qué hacen los biólogos? Nos explican cómo es todo esto caótico, estos cambios, nacen, crecen, mueren. Especies, tratan de explicarlo con leyes. Eso es el logos. Y eso sería lo metafísico en el caso de Heráclito. Porque su arjé sería material. Pregunta Unza. Es el dios de la guerra, no se olvide. Todo en la naturaleza está así, como en guerra. Opuestos, interacción. Pero una interacción con cierto equilibrio. Es el dios, perdón, es el filósofo del río también. En su gran explicación. Nos bañamos y no nos bañamos en el mismo río. Somos y no somos. No se olvide. Somos y no somos. El filósofo Heráclito. Ménides diría, somos. No existe el no somos. O sea, distinto. Pitágoras de Samos tenía una comunidad medio ahí religiosa, medio hermética. Hablaba, exigía, tenía unas reglas morales muy exigentes. Hablaba de la transmigración de las almas. Porque para él todo podía reducirse matemáticamente, como la música, sí o no. No, decía que el argé es el número. No se olviden. Los números. Les he puesto Albert Einstein para que no se olviden. Porque Einstein decía, ¿no? Si hay un lenguaje de Dios, ese lenguaje de Dios para hacer la realidad es la matemática. Y hemos terminado los metafísicos. Por favor, vámonos a materialistas pluralistas. Vamos a empezar por el más facilito. En qué dobles. ¿Sí? Sicilia, etcétera, lo ven con calma, lo ven con calma, ¿no? Acá está la clave. Cuatro elementos serían el argé. Por eso pluralista, ¿ya? Por eso le llaman el primer químico. Han visto el quinto elemento. Hay una película. El quinto elemento, a que no se olvide. ¿Ok? Los cuatro elementos fundamentales. Aire, agua, fuego y tierra. En la película había un elemento más que unía a los cuatro. No les digo para que investiguen. Muy bien. Y Empedocles nos decía que las cosas estas, los elementos estos, se unían en cada cosa. Yo tengo tierra, tengo fuego, tengo aire, tengo agua. Pero se unen en proporción a mí, ¿no? No igual en una piedra, pues. Una piedra tendrá una proporción distinta. Y, pero, los elementos se unen por el amor. Y se desunen por el odio. Imaginen moléculas, enlaces. El enlace sería el amor. Cuando se rompe el enlace, sería el odio. ¿Ya? Y podemos ver las cosas. Yo puedo ver la tierra allá. Puedo ver el agua allá afuera. Porque yo tengo, pues, aire y tengo también agua y tengo también tierra. Eso me permite percibir lo que está afuera. ¿Ya? Perfecto. Y volvemos a Naxagoras. ¿Por qué? ¿Por qué me pasé? Porque Naxagoras habla de una pluralidad, pero no dando, digamos, elementos materiales. Sino dice que la materia se divide infinitamente. Ahí está su pluralidad. ¿Ya? ¿Está claro? Por eso mismo dice, bueno, la materia es plural, pero es imposible que a la vez sea unitaria. Por eso la divide hacia el infinito. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, acá lo he puesto en rojo, ¿no? Que estas semillitas serían, o espermata, son, pues, aquellos componentes de todo lo existente. Y son indefinidamente divisibles. Se dividen hacia el infinito. ¿Ya? Pero, acá viene algo de metafísica. Este movimiento, la división es movimiento. Obvio. Va cambiando. Vamos dividiendo, va cambiando algo. Está, pues, reglamentado. No es así nomás. No es que se dividen las cosas como quieren. Tiene que haber un no-vos. Un espíritu. Una inteligencia que regule ese cambio. ¿Y por qué lo he hecho en este orden? Me voy a entender ahora también. Porque hay otra escuela. La atomista. Fácil, ¿no? ¿Se acuerdan de los átomos? Demócrito, Leucipo. Y que ellos critican a Anaxauras de Klazumene. Átomo. 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 Sin división, ¿no es cierto? Indivisibles. Por eso lo he puesto en rojo. Vean la oposición. Pregunta a Unza. ¿Ya? Por favor. Unza como se mueve. También, ¿no? Tiene un movimiento propio. Pero para eso necesitan un vacío. Imagínense una cosa. Dentro están los átomos. Se están moviendo. Y para moverse, hay que haber una región ahí vacía. Entonces había un no-ser. Pregunta a Unza. ¿Distinto a quién? A Parménides. Que decía que el no-ser es imposible. Pero para Demócrito, sí tendría que haber un vacío. Una nada. Un no-ser. Para que los átomos se muevan. Un resumen. ¿Qué puedo explicar aquí? Nacer y morir. Nacer cuando se acercan los átomos. Morimos cuando se separan. Vean qué tan es la intuición de estos filósofos. ¿Cómo es que conocemos? Porque los átomos nos dan una especie de copias de sí mismas. Que penetran nuestros sentidos. Y llegan a nuestra mente. ¿Sí? Unas copias que los átomos irradian. Como que usted ve a alguien y los átomos de ese alguien estén irradiando copias de sí mismos que usted va percibiendo. Interesante. ¿Cómo quieren explicarse el conocimiento? Y hemos terminado los presocráticos. ¿Qué más tenemos? Señores, pregunta sencilla. No van a caer. Primeros filósofos presocráticos. ¿Qué viene después? Sócrates. Y Sócrates, ¿en medio de qué? De un movimiento intelectual que se llamó los sofistas. ¿Ya? Un movimiento intelectual que se llamó los sofistas. Siglo V a.C. más o menos. Y ellos se establecen el periodo antropológico. Anteriormente, es decir, el periodo de los presocráticos, tenemos el periodo cosmológico. Porque a los presocráticos les interesó, pues, el cosmos, la fisis, la naturaleza. Mientras que los sofistas, ya no. Ya no tanto, al menos. Sino que sus reflexiones son alrededor de antropo, hombre, nosotros. ¿Sí? Por eso es que eran educadores, ¿no? Querían educar a los hombres, pero ya cobraban. Y se llamaron a sí mismos sabios. Ahora hizo Sócrates les agarró una bronca que los criticaba. Igualmente, el discípulo de Sócrates, Platón. Igualmente, el discípulo de Platón, Aristóteles. Los tres más grandes filósofos le dieron con palo a los sofistas. No se olviden. ¿Por qué? Mire, dice acá que los sofistas, bueno, no es malo, ¿no? Eran educadores, cobraban, bueno. Pero tanto Platón, Sócrates y Aristóteles, pues, los hicieron ver como algo negativo. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo siguiente. Platón, Aristóteles y Sócrates decían que el saber de los sofistas era aparente. Y que no lo profesaban como la búsqueda desinteresada de la verdad. Como que usted dice, yo quiero ser médico, yo quiero ser biólogo. ¿Por qué? Ganan bien. Ay, ay, ay. Es un saber aparente, pues, ¿no? ¿Tú por qué quieres ser biólogo? Me encanta la naturaleza. Quiero aprender para ver qué hacemos con el calentamiento global. ¿Cómo aporto? Ah, ahí sí hay, ¿no? Una búsqueda desinteresada. ¿Sí? Bueno, con los sofistas y Sócrates nace el humanismo. ¿Sí? Es decir, pensar, pues, en las cosas de los hombres, de los seres humanos, ética, política, etc. Y además, ellos establecen estos términos, relativismo, cosmopolitismo, educación y ateísmo. Educación retribuida ya la sabemos. Esta de relativismo y cosmopolitismo van a entender con lo siguiente. Pregunta unza. Vino, no estoy floreando. Protágoras de Ardera. Dijo, el hombre es la medida de todas las cosas. También se conoce esa expresión como el famoso homo mensura. Vino y le preguntan, señores. ¿Quién es el filósofo que propuso el homo mensura? Protágoras de Ardera. Bueno, el sofista. El sofista. No el filósofo. El sofista. Algunos hablan de que los sofistas también son filósofos. Pero en sentido estricto, al menos en la guía, se maneja lo siguiente. Sofistas son una cosa, filósofos otra cosa. Y usted acá lo ve con claridad. Cuando hemos explicado, los criticaron, ¿no? No eran filósofos estos sofistas para ellos. Eran aparentes conocedores. El filósofo sí va detrás de la verdad desintensadamente. Muy bien. Y acá, el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Que no hay un criterio universal, pues. Que los hombres dicen, esto me parece bien, me parece verdadero. Otros hombres dicen, no, para nosotros no es así, es asá. Cada quien tiene su cultura. Y en la cultura, definen sus criterios de verdad. Eso dice acá, en la nueva mensura, da lugar al relativismo. ¿Sí? Donde se sostiene que, pues, no hay criterio que nos ayude a distinguir la verdad, el error, el bien del mal. Todo vale, podríamos decir. ¿No? Parece feo, ¿no? Pero hay algo a favor de esto. Esto. Cosmopolitismo. Porque lo bueno es que estarían diciéndonos que cada cultura tiene sus verdades y hay que respetarlas. Cosmopolitismo. Eso es lo bueno de los sofistas. ¿Ya? Pero ya exageraron, pues, también, los sofistas. Porque en algún momento dijeron, miren, la virtud, ¿qué es? Consiste en que vivamos, juzguemos, según, pues, lo que nos proporciona la ocasión y el momento. Hay que adecuarnos a las circunstancias. Uy, pues, eso le dolió mucho a un Sócrates que estaba detrás de la virtud verdadera, ¿no? Detrás de la justicia verdadera. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la virtud de madera? ¿Ya? Bueno, entramos a Sócrates. Es algo sencillo. Acá les contamos su gran anécdota, ¿sí? Que recibió cuando en el oráculo de Delfos le dijeron, pues, que él era el hombre más sabio. Y empezó él a buscar, ¿por qué yo soy el más sabio? Y inició una serie de diálogo con las personas. Tú dices que eres sabio porque eres militar. Dime qué es la valentía. Tranca, ¿no? Tú eres juez. Dime qué es la justicia. Tráncalos. Pero ¿por qué te llamas a ti mismo sabio si no sabes eso? Les dolía en el alma. El mismo Sócrates dijo, yo soy un tábano. Un mosquito que hace despertar a la gente. Como un periodista, hoy día, ¿no? A ver, los políticos no quieren ni hablar con periodistas. Bueno, no se olviden, su padre es culto, su madre partera. Y lo que le interesaba a Sócrates, acá lo ven, con claridad, era justamente recuperar el respeto a la verdad. ¿Sí? Buscar la virtud. Vean su oposición, su distancia con los sofistas. Pregunta unza. Ah, el método de Sócrates es la mayéutica. Significa el arte de hacer parir. En el oráculo de Delfos dijeron que era el más sabio. Y le empezó a preguntar a todos acerca de su supuesta sabiduría. Y se dio cuenta que, sí, soy el más sabio, diría Sócrates, porque soy el único que no me considero sabio. El único que reconoce que es ignorante. A diferencia de los otros que dicen, sí, somos sabios, sí, soy de eso, sí, soy de aquello. Y cuando se les preguntan, no saben nada. Entonces digo, yo soy sabio porque soy el único que reconozco mi ignorancia. Y con esto acabamos. Yo sé que nos hemos pasado. Esto es pregunta unza también. Pregunta unza. Para Sócrates podemos descubrir el bien a través de la inteligencia. ¿Sí? Acá está. Lo que alcanza por medio del conocimiento. Puedo saber qué es lo bueno. Y el que obra por ignorancia lo hace porque desconoce qué es lo bueno. Porque más bien está confundiendo. ¿Sí? Está confundiendo porque el hombre ignorante puede considerar como bien lo que en realidad es mal. Entonces hay que darle tiempo a cultivarnos. A conocernos, a conocernos, conocerte a ti mismo y a saber lo que es lo bueno. No se olvide. Hemos terminado. Y la sección que queda para ustedes, por favor. La práctica. Práctica número dos. Está ahí. Descárguenla. Háganla. Apenas reciban su solucionario. Por favor, verifiquen. Y la próxima clase hacemos un balance de esa práctica. Camila, ¿no? Sí, profesor. ¿Puedo explicar un poco más sobre la mayéutica? Muy bien. Mayéu, parir. El arte de hacer parir. ¿Cómo así? Hacemos preguntas. A través de las preguntas, esta persona puede parir ideas. Usted interroga a alguien y le hace descubrir la verdad de algo. Ese era el gran método de Sócrates. En educación se usa mucho. ¿Está bien, Camila? Si tiene aún dudas, la próxima semana primerito me pregunta porque ya está el profesor. ¿Sí? Cuídense bastante. Señorita monitora, ¿le pongo aceptar, permitir? ¿O usted lo hace? A mí no me sale el profesor. Usted admita. Perfecto. Listo. Cuídense bastante. Gracias. 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 Gracias.